Muy buenas chicos, aquí estamos en el siguiente episodio y como veis los lobos siguen peleando, no me lo creo ¿Qué son? ¿Macho? ¿Y hembra? Oye, voy a quitar a los machos, eh Estoy... ¡Harto! Tú Al centro de intercambio, venga O sea, estoy harto, eh, de verdad Intercambio animales Tú, venga Intercambio rápido Completado A ver si hay lobos hembra Un montón de bisontes ¡Uh, leopardos! ¡Ojo! Ah, pero solo puedo comprar con este tipo de moneda Pues paso Mira, aquí hay una hembra Adoptar Enviar al zoo Aquí Ya está ¿Qué paso, hombre? Que me estén dando la tabarra los lobos Igual problema son las hembras Pero no sé ¡Qué majo! ¡Qué majo el bisontito! Vamos a verlo A ver qué tal estás ¡Hola! ¡Uy, qué mágico! Ha cagado y todo ¡Qué majo! Limpieza pasillo 7 Venga, va Vamos a ver qué hacemos Hoy La idea que tenía Era hacer un nuevo Un nuevo recinto Barreras rotas ¿Dónde? Madre mía, ¿en serio? Los animales pueden escapar, dice Oye, un segundo ¿Qué te pasa a ti para que le empieces a dar golpes a la barrera? Si es que no es normal Eh, tú A la zona de intercambio ¡Tú! A la zona de intercambio A ver, van directamente, ¿no? Sí De acuerdo Bien Y esto también está para romperse ¿Qué te pasa a ti para que le empieces a dar golpes a la barrera? ¡Ay! Eh, espera ¿Cómo podía eliminar yo esto? Ah, vale, vale De acuerdo Bien Y son bisontes, ¿sabes? A ver tú cuando tengas elefantes o yo qué sé Bueno, yo creo que de momento Eh, solucionado Ni tan mal que pueda recoger los animales Si no, ¿os imagináis? Buah Yo es que me acuerdo en Jurassic World Otro juego que me encanta Eh, buah Increíble cuando te rompía una valla Pfff, como se comían a la gente Bueno, 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 bueno Vale, de acuerdo Eh, intercambio animales Vamos aquí Vosotros Trasladar Al hábitatuno Usted También Huaynito O como te llames Bien Había pensado Voy a probar Hacer en el agua A ver si se puede ¿Cómo tinquese las barreras? ¿Vale? Las mismas No sé Ah, pues sí que se puede Vale, vale, vale Pues sí Vamos a hacer un Vamos a hacer un hábitat Hay tomolón Para los cocodrilos Claro que sí Primero Un caminito ¿Puede ser más corto? No A ver si longitud ¿Puede ser más corto? Vale Así sí Una cosa Aquí cae un puente Es esto de cola No entiendo lo que es No sé Bueno, es igual Vale Vamos a hacer un poquito Para que puedan extenderse Y por si tenemos que ir hacia allá Que ya veremos De acuerdo Barrera Vamos a poner la roja esta Que va a venir Que va a venir De aquí 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 Interesante Que lo pueden ver Desde el otro lado No sé No sé cómo puedo ir Hasta la otra zona O sea Si yo quiero meter aquí algo Tengo que Tengo que poder ¿No? Tampoco quiero que sea enorme Para que se pueda ver ahí Y guay Ahí Ahí Y aquí Vale, de acuerdo Ahora había una opción Que era Seleccionando Podía seleccionar Todo el recinto Y ahora le podía subir La altura Por si acaso ¿Sabes? Que bueno Esto no es que vaya a saltar Igual hay alguna zona Que Que está un poquito más Bajo el muro Así que con eso Sin problema De acuerdo Vamos ahí Barreras Quiero una puerta Quiero una puerta Aquí Quiero una cabaña Del cuidador Bueno, espera Primero vamos Vamos por partes A ver Deselecciono esto Y lo ponemos Transparente aquí Transparente aquí Y ya está Vale De acuerdo Bien Instalaciones Vamos a poner Una cabaña Del cuidador Que quiero que esté Aquí Ahí Bien cerquita Ahora Ahora Quiero poner Ah, tiene electricidad ya No, no tiene Ya me parecía a mí Ya me parecía a mí Lo pongo aquí Lo pongo aquí al lado Y ya está De acuerdo Más cosas Necesito Un cacharro Un cacharro Esto es para que nos donen Que va a ir Uno aquí Y otro No sé No sé qué ha pasado Uh, me parece que se ha caído ¿Cómo que se ha cerrado? Malas noticias He perdido todo Me he quedado justo cuando he reparado la barrera Y ya está Pero bueno Ya he vuelto a los bisontes Aquí a su lugar Y la buena noticia Que he vuelto a hacer Esto Ahora no lo he subido De altura Pero bueno Ya vale Justo aquí una ventanita Aquí otra Y aquí otra Con su puerta Y el centro de cuidados este Y el transformador Otra mala noticia Los lobos se siguen zurrando Se siguen zurrando Tío, no entiendo Espero que cuando ponga Los estímulos Se dejen ya en paz Los unos a los otros Bien Llegado a este punto Vamos a poner aquí Cocodrilos Cocodrilos Creo que voy a poner un machuina hembra O tal vez no Porque no hay Así Cocodrilo marino Cocodrilo marino Hembra Adoptar Y el macho Más o menos que sean quintos No vamos a poner un viejo Uno de De 40 años Va Enviar al zoo Ah, y no he enviado al zoo A la otra Bueno, es igual Trasladar Aquí De acuerdo Vamos a ver ahora Si llega pronto Si llega pronto Basuki Y Budiwati Se llaman Que bueno Vale Visión americano Y esto De acuerdo Este Que no está Haciendo ahora mismo Nada A ver Ah, joder Es que se tiene Que completar Las tres fases Voy Aquí Fijaos Siete fases Aquí Seis Otras Siete Vale A ver si llega Prontito Mira Aquí traen Nada En cuanto vengan Voy a poner Investigar A ver si se abre Aquí ya Lo del cocodrilo No Qué chulo A ver ahora Ahora sí Usted Aquí Al cocodrilo amarillo Vale Cocodrilo marino El macho Y la hembra Más pequeñita O el mucho Más pequeñita Vale Estimulación Ya Ya sé Que no Estimulación Vale Limpieza Esproclive A enfermedades Limpieza Limpieza Pero limpieza ¿De qué? Conserjes Vale Voy a coger Otro conserje Lo voy a poner Perdón Con serje Lo voy a poner Aquí Y No entiendo Eso de limpieza Ah no Claro Habrá que poner Un cuidador Habrá que poner Un cuidador No un tío Que limpie Vale Vamos a coger Un cuidador Por probar Así vamos aprendiendo Es que si no Si no es imposible Vale Vale A ver Kalei No sé qué Este Ninguna zona De trabajo Crear zona De trabajo Habitats La puerta La puerta Del hábitat Vale De acuerdo Yo creo que Ya lo hemos asignado Si no Yo diría que si Vale Una zona De trabajo Vale Investigación Peste Peste Porcina De acuerdo A ver Personal ¿Dónde está? Zona de trabajo Vale A este le asigno A esta zona de trabajo Se supone que lo va a limpiar bien Vaya Vaya Ya tenemos el zoo En pie ¿Verdad? Oh Que rapidez Me siento muy orgulloso De tu trabajo Gracias Te seré sincero Cuando me imaginaba Confiando la construcción De un zoo A otra persona Siempre pensé Que sería A mi hija Pero No pudo ser A no ser Imagino que no querrás Que te adopte ¿Verdad? ¡Ja! 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 Casi se me olvida Ahora que has completado La primera tanda de tareas U objetivos de bronce Como los llama Nancy Podemos Si lo deseas Pasar al siguiente zoo Evidentemente Preferiría Que te quedases aquí Y completaras El resto de objetivos Pero puedo entender El deseo De seguir adelante Y hacia arriba Como una escalera mecánica O Como una escalera Hacia abajo Que va en dirección contraria ¡Ja! ¡Ja! ¡Madre mía! Eh... Vamos a quedarnos Un poco Más que nada Por aprender Un poco Un poco más Bienestar Tiene problemas leves Ya Limpieza La habitanita Limpieza Ya, tío Pero... ¿Cómo se limpia? ¿Tengo que hacer algo? ¿O vendrá el tío A limpiar? Eh... ¿Tú? Vamos a ir Investigando Enfermedades Es que hay un montón ¿Eh? Buah, fíjate Sí hay Un momento Yo todo esto Que aprenda Ya se me guarda Para el siguiente Zono ¿Vale? Esto lo tengo Completado ¿Verdad? ¿El dinero sube o baja? 500, 400 Si es que Si me estoy arruinando ¿Eh? Perdona ¿Ya qué esperaban A decirme nada? ¿Cómo que ha escapado? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Los cristales Tampoco A ver, a ver, a ver A ver A ver Vale A ver A ver A ver A ver Tomo Lo de los lobos Es una ruina ¿Por qué se ha quedado Esta caja aquí? Ah, sacar a Animal Sí, sacar a Vanessa Vaya Ahora Vale De acuerdo Bien Esta nutrición Ya, ya lo sé Ya lo sé Es que no me he fijado Hombre Los lobos Ya era hora Ah, no me fastidies O sea Y que pueda poner Estímulos y cosas Así Habitat Perdón Primero Zoopedia Son Lobos Lobos Del Matensi Muy bien Los lobos Los lobos Son animales Muy Sociales Sí Un macho Y una hembra Alfa Su problema De jóvenes Tatatatatata Sí Joder Son super sociales Ya lo estamos viendo Mira Peleas debido a superpoblación Claro Tenemos tres hembras Nada más Aspersor Bloque de hielo Joder, estímulos de comida Nada más Qué rabia de verdad Que haga lo que quiera Aspersor Vamos a ir poniendo Por aquí cositas Aquí al lado del cristal Aquí Vale Y lo que era No me acuerdo Qué era A ver Zo No, zoopedia Perdón Bisonte americano Vale Ya está casi completo El bisonte Zoopedia Bloque de hielo Bloque de hielo Bloque de hielo No me he fijado Bloque de fruta Está congelada Si hay bloque de hielo No sé No sé dónde A ver Estás un poco más tranquilo No, no sé No, no sé No, no sé Y ya está. Voy a llenar todo de aspersores, tío. Increíble. Vamos a reiniciar a ver si está bien o no. No, no sube. Necesitaría el bloque de hielo ese, pero es que no, 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 no. Vale. ¿Pero qué puedo hacer aquí? Solicitar. Solicitar cuidador. Yo qué sé. Limpieza. Solicitar mecánico. Solicitar detenero. Que vengan aquí todos. ¿A qué barrera le han dado golpes? Verás tú los cocodrilos. Madre mía. Daos un baño y relajaos. Está guapo, ¿eh? Está guapísima. Muy guapo, me encanta. Disfruto solo viendo a los animales. Es que es bastante real, ¿eh? Estímulo. Mira, voy a intentar. A ver, de comida. Yo que de fruta congelada. A ver, es que esto es fruta... Yo diría que no comen, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Barril comedero grande. Comedero de bolas de pasto. Y forrajera colgante. Yo qué sé, tío. No sé. Yo pongo de todo. Es que hasta que no... Rascador no creo que quieran rascar. Pelota, bolo... Yo no veo bañándose en el barro a... ¡Oh! Este sí. Estímulo de juguete. ¿Y estímulo de comida? Nada. De momento no. Vale, vale. Bueno, algo... Algo es algo, ¿eh? De acuerdo. Investigaciones completadas. A ver qué hay por aquí. Barreras y tienda de bebidas. De acuerdo. Estamos todos ok. Investigación veterinaria. Vale. ¿Tú has acabado? Perfecto. Pues al tétanos. Uno, dos... Ojo, el cocodrilo. A ver el cocodrilo. Espera un momento. Lo que no tienen estos... Qué horror, de verdad, ¿eh? Nutrición. Limpieza de la última bebida. Bueno, esto ya iré cogiendo el truquillo. Igual, toca asignar... A uno o dos cuidadores por recinto. No sé, claro, no sé... Cómo decirles... Limpiar. Así que nada. Voy a... Comida y agua. Claro, que estos no tienen... Bebedero. Mira, ¿este a qué viene ahora? ¿A echar comida? Sí. Viene a echar comida. Calidad, la última comida. Igual es por... Ah, igual es porque no hay... Igual es porque no hay un comedero. Igual es porque no hay un comedero, ¿verdad? Tendría su lógica. Claro, y bebida lo mismo. A ver... ¿Esto es un comedero? ¿Ponemos un bebedero? Me lo pongo aquí. Y el otro... Y el otro... Vaya, qué lejos me deja. Aquí, para que les vean beber. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Lo único, esto no hace nada más que parar... O sea, bajar de... De dinero. O sea, que eso no sé cómo... Cómo hacerlo mejor, la verdad. En el próximo capítulo... Seguiremos con más. No sé si en el siguiente día pasaremos al... ¡Oh, qué efectivo! ¿Qué es esto? ¡Ah! Ya, bueno. Sí, es lo que hay. Ingresos, 16. Gastos regulares. Claro, pues... A la cosa difícil. Gastos. ¿Y qué gastos son esos? ¿Puedo despedir gente? ¿Y quieres que despida gente? Carga de trabajo baja. Despedido. Ah, joder, con lo poco que cobran. ¿Tú qué? Energía. Este tiene mucho trabajo. Este no tiene nada. Y este tampoco. Es que no sé para qué son los vendedores. Y de esto es seguridad. Si no tengo tiendas ni nada. Venga. Así ahorramos un poquito. Los veterinarios. De momento no quiero... No quiero hacer nada con ellos. En fin, chicos. Vamos a dejarlo... Por aquí. A ver. Tío, si solicito... Tienen que venir, ¿no? Editar barrera. ¿Qué es esto? No, no quiero editar nada. Es que no puedo ver por lo de la grabación. Qué rabia. ¿Por qué no han limpiado el hábitat? ¿Qué significa limpiar? A ver, un segundo. Terreno. Nieve. Arena. Tierra, tierra, arena. Agua. A ver, cincuenta por ciento. Ah, por esto no es... No, no... No tiene nada, nada que ver. Es que, a ver, un momento. Un segundo, ¿eh? Solo pruebo esto y ya me despido, sí o sí. No, 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 no. Límpenme las zonas, anda. Hame el favor. De acuerdo. A ver si así va mejor. Nutrición, tal... Limpieza. El animal lleva demasiado tiempo guardado. Jotío, ¿y por qué no lo sacas? Directamente. Desde luego... En fin, chicos. Vamos a ponernos en la vista de nuestro cocodrilo hembra. Ahí está. Que no lo habíamos visto de cerca. Qué chuloso. Me gusta más el otro. Así en negrito, así en osculto, pero este está muy chulo también. Así que nada, nos despedimos aquí. Seguiremos el próximo día. A ver si os va gustando cómo hacemos las cosillas. Poco a poco iremos aprendiendo. Y a ver si en un tiempo podemos hacer un zoo ahí todo guapo y de todo. Así que nada, un saludo, muchísimas gracias por todo y chao, chao.